Oración de la noche Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Dios y Eterno Señor, heme aquí, Señor, postrado ante Ti, en el nombre de Jesucristo, Hijo Tuyo y Señor Nuestro. Un nuevo día, Señor, llega a su final. Y yo espero este tiempo contigo, mi Dios, porque sé que me amas. Y siempre estás conmigo. Sé que no me dejas solo en ningún momento, Señor. Y a pesar de que soy yo quien se aleja de Ti, aún así, mi Dios, Tú nunca me abandonas. Aquí estoy, amado Padre. Aquí estoy con mis alegrías y mis penas, Señor. Aquí estoy postrado ante Ti, porque Tú eres mi Padre, porque Tú me has dado vida, Señor. Porque Tú me sostienes, amado Dios. Y porque creo, Señor, que para Ti todo es posible. Eres mi Dios, eres mi Padre, Creador. Eres mi Todopoderoso. Eres mi Todopoderoso. Eres mi Amigo. Gloria y alabanzas a Tu Santo Nombre, Divino Dios. Dios, quiero agradecerte, mi Señor, por este día. Un día en que me has permitido vivir y luchar por mis metas, Señor. Un día en que, a pesar de que pude lograr mucho de lo que me propuse, aún, Señor, hay muchas cosas que no he podido alcanzar. Y este encuentro contigo, amado Padre, me fortalece, me llena de esperanzas. Me consuela, Señor, en medio de las dificultades. Y creo, Padre Dios, en la promesa de Jesús, que ahora, aquí, en este momento, se hace presente, Señor, y te doy gracias, Padre, por permitirnos reunirnos con nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, porque Tú llenas mi vida, Señor. Gracias, porque sé que ahora, aquí, en Tu presencia, Señor Jesús, podré compartir contigo, podré agradecerte, podré bendecirte, alabarte, adorarte, glorificarte, mi Señor. Amadísimo Dios, Amadísimo Señor Jesucristo, hoy, vengo ante Ti, lleno de amor, lleno de esperanzas, cargado de ilusiones, y sé que Tú, mejor que nadie, conoces mis problemas, y me puedes dar soluciones a cada uno de ellos. Confío, Señor Jesús, que Tú, que Tú eres el Hijo de Dios, que Tú eres el Mesías. Hoy, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su Padre, suplico, divino Dios, tiendas Tu mirada en este instante hacia mí. No soy digno, Señor, de que entres a mi casa, pero una palabra Tuya bastará para sanarme, oh Dios. Gracias, quiero darte, mi Señor, por cada bendición que hoy me regalaste. Gracias, por haber tenido la oportunidad de luchar por lo que quiero, Señor. Gracias, por darme la oportunidad de hacer cosas que te agradan, Señor. Y sobre todo, oh Dios, darte gracias, porque Tú me perdonas, Señor, una y otra vez. ¿Por qué no has limitado los perdones? Porque Tu amor no conoce de fronteras. Jesús, sé que estás aquí a mi lado en este momento y quiero refugiarme, Señor, en Tu divino amor, en Tu sacratísimo corazón, en esa presencia santa, Tú mi amigo y Tú mi Señor, Hijo de Dios. Ayúdame a tener una noche colmada de Tu gracia. Permíteme dormir placidamente y aleja, oh Dios bendito, todo mal pensamiento, toda angustia. aleja, aleja los tormentos que me impacientan, que quieren asomarse para arrancar de mí la paz. Y te pido, oh Dios, deja que Tu bendición descienda y que inunde y que inunde mi vida, que inunde aquí este lugar en el que estoy ahora al lado Tuyo, Jesús. A Ti levanto, Señor, mis brazos, para que Tú también tiendas Tu mano y tomes la mía. Quiero pedirte perdón, mi Dios. Quiero pedirte perdón por cada momento en los que, aún sabiendo y conociendo Tu voluntad, caigo en la tentación, Señor, y caigo en la ira, y caigo en la intolerancia y en la impaciencia, mi Dios. Quiero pedirte perdón por mi poca compasión, Señor, por mi poca misericordia. Perdón, Señor, por la dureza de mis palabras. Perdón, Señor, cuando negué una sonrisa a un hermano. Perdón, Señor, cuando mentí. Perdón, Señor, cuando mis pensamientos me traicionaron. Y perdón, mi amado Dios, por todo cuanto Tú conoces, y que sabemos Tú y yo que debo pedirte perdón. perdón. Y en este instante, mi Padre, en el nombre de Jesús, postrado ante Ti, ante Tu santo nombre, perdóname, Señor, perdóname, y restaura mis fuerzas, y lava mi carne de toda mancha, esas manchas que el pecado, Señor, va dejando en nosotros por nuestro desamor, por nuestra intolerancia, por nuestra falta de fe, por nuestra duda, por nuestro miedo, por nuestro poco deseo de ayudar al que necesita, por nuestro poco deseo de consolar al afligido, por nuestro poco deseo de amarte a Ti, mi Dios, por encima de todas las cosas, y por el poco amor que comparto con mi prójimo, especialmente en mi familia, Señor, cuando no sé dar amor, cuando no sé transmitir lo que guarda mi corazón, ese sentimiento de amor que Tú sí conoces, perdón, Señor, por la dureza de mi corazón, aquí, postrado ante Ti, Señor, humillado ante Tu santa presencia, enséñame a amar, Señor, enséñame a perdonar, enséñame a ser humilde, enséñame a amarte, mi Dios, y enséñame a amar a mi prójimo, permite Padre Celestial, que Tu tierna luz de amor, ilumine mis horas de sueño, que Tu tierna luz de amor, calme la angustia de mi corazón, y regálame un descanso reparador, para que mañana, cuando amanezca, mi corazón se levanta en paz, lleno de esperanzas, que pueda despertar con salud, que pueda despertar con alegría, que pueda despertar con el deseo y la energía de comenzar un día nuevo, un día más de Tu mano, y que con mis obras, y que con mis palabras, pueda yo enaltecer Tu santo y poderoso nombre de Dios y Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios el Altísimo, protégeme, y defiéndeme en esta noche. Aparta todo mal sueño y toda pesadilla, aparta todo peligro que pueda acercarse, y que Tu presencia, Señor, custodie mi cuerpo y mi alma, y permíteme gozarme en esa gracia divina de Tu amor. Gracias, Jesús, porque en estos momentos aquí a Tu lado, el miedo se disipa, una paz inmensa inunda mi alma, y me siento, Señor, en la confianza de dejar ante Ti, mi Dios, todo cuanto mi corazón guarda. Quiero dejar ante Ti, Señor, mis planes, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, Tú los conoces. Quiero entregarte, mi Dios, mi duda, mi angustia, mi temor, y te lo entrego, Señor, como el ciego de Jericó, suplicándote como aquel ciego que con confianza gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Así te grito yo, mi Señor, con amor y con confianza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tú bien conoces, mi Señor, tú, tú bien sabes esto que hoy me está robando la paz. Tú bien conoces, mi Señor, esto que hoy me está quitando el sueño. Tú bien conoces, mi Señor, ese miedo que siento. Sólo Tú conoces, mi Señor, esta angustia que siento y que no puedo controlar. Por eso te la quiero entregar hoy, porque sé que para Ti todo es posible, y Tú me creaste y soy Tu criatura. Y Tú, mi Señor, que así como diste vista al ciego de Jericó, ayúdame en medio de mi angustia y mi necesidad, amado Padre. En el nombre de Jesús a Ti clamo misericordia, mi Señor. En el nombre de Jesús a Ti clamo compasión, mi Señor. Yo te entrego mi vida, Señor, con todas mis debilidades, con todos mis errores, con toda mi miseria, con todos mis pecados, y con toda la confianza que Tú no desprecias un corazón arrepentido, Señor Jesús, con toda la confianza de que Tú, por nosotros, los más indignos, aceptaste la cruz, Señor. Por nosotros, los más indignos, nuestro Padre te ha enviado para que nos devuelvas la esperanza. Y no quiero vivir con esta angustia y con este miedo, mi Dios. Tú bien conoces lo que me quita la alegría, Tú bien conoces lo que me roba la esperanza, Tú bien conoces, Señor, como mi garganta se contrae y hasta el aire me falta, mi Dios. Y te pido perdón por no confiar en Ti y te pido perdón, mi Dios, porque sé que que Tú estás en cada instante de mi vida y a pesar de ello siento miedo, divino Dios. Toma mi mano, aquí la pongo, Señor, porque sé que estás aquí a mi lado. Toma mi mano y toma mi vida y toma mi voluntad y toma mi mente y toma mi lengua y ayúdame, Señor, a encaminar mi vida. Ayúdame, Señor, a retomar el camino correcto. Ya no me dejes caminar en tinieblas. Oh, Dios eterno y glorioso, que Tu compasión, Señor, me alcance, que Tu amor, Señor, me inunde, que Tu amor transforme mi vida, mi mente, mi corazón, que Tu amor restaure mis fuerzas. Oh, Dios, Tú eres amor y amor te pido, eres mi Señor y en Ti confío, eres mi Dios y por eso acudo a Ti en medio de la dificultad, en medio de la desolación, en medio de la tristeza, en medio de esta difícil situación financiera, en medio de los tormentos, en medio de la traición y del abandono, en medio de la enfermedad, ante Ti me postro, Señor, para clamar de ese poder divino, de ese poder omnipotente que sólo tienes Tú, a Ti, que no conoces de imposible, Señor, a Ti clamo, a Ti, te quiero entregar mi familia, Señor, mis hijos, te quiero entregar mi felicidad, mi matrimonio, mis planes, te quiero entregar mi dolor, te quiero entregar mi cuerpo y mi alma, para que seas Tú mi custodio hasta ese día, amado Padre, que me llames de vuelta a casa y mientras dure mi vida, guía mis pasos, que me ayudes, Señor, en medio de las necesidades, que me guíes en cada momento y me muestres Tú, Señor, el camino y me puedas decir siempre cómo hacerlo y cómo decirlo. Padre Dios, te entregó mi voluntad, ya no quiero ser yo, ya no quiero ser yo quien viva en mí, sino que Tú vivas en mí, no quiero ser yo quien tome las decisiones, porque mucho me he equivocado, Señor, por mi terquedad, por mi sordera, por mi egoísmo. Me han llevado a equivocarme, Señor, una y otra vez y sé que Tú no te niegas a un corazón arrepentido y mírame a mí, Señor, penetra mi corazón, saca todas las impurezas, saca de mi corazón todas las impurezas que me apartan de Ti, saca de mi corazón, divino Padre, todo aquello que no corresponde a Tu amor, a Tu divinidad, a Tu ley, a Tu voluntad. Lávame, Señor, lávame y déjame blanco como la nieve, Señor. Padre, yo te entrego la llave de mi corazón para que Tú entres en Él cada vez que así Tú lo consideres y saques de mi corazón todo aquello que está allí y que me aleja de Ti, aquello que me aparta de la salvación por mi ceguera, por mi soberbia, por mi sordera, azotado por el perverso malvado que no me deja ver ni escuchar, Dios bendito. Ante Ti me humillo a clamar compasión, ante Ti postro, Señor, mi cuerpo y mi alma, ante Ti me postro de rodillas para que Tu compasión me alcance, para que Tu misericordia, Señor, inunde mi vida, para que me permita, Señor, sumergirme en ese mar de Tu misericordia insondable que no conoce de límites, que sabe consolar y que sabe restaurar, que sabe sanar y fortalecer. Ven, Señor, tócame, fortaléceme, mira mi salud, Señor, restáurala, mira mi dolor, mira mi miedo. Padre, sé que puedes, sé que puedes cambiarlo todo en un instante, porque así lo he conocido de tantas obras maravillosas que nuestro Señor Jesucristo hizo y que Tú permitiste, Padre eterno. bendícenos y protégenos y que a pesar de la perversidad del maligno en apartarnos de Ti, a Ti clamo y aquí estoy ante Ti por Tu gracia y por Tu amor. No permitas, divino Dios, que nada ni nadie me aparte nunca de Ti y ayúdame a poder arrepentirme a cada instante de mis malos actos, de mi desamor, de mi intolerancia, de mi poca compasión, de mi duda. Ayúdame, Señor, a poder darme cuenta de lo que yo mismo no puedo. Yo quiero agradarte, yo quiero agradarte y no he podido por mí mismo, Señor. Quiero que me ayudes a ver donde no puedo ver por mí mismo y ayúdame a ver lo que pinza Tu corazón. Oh, Señor, ayúdame a arrancar de mí cada espina que me aparta de Ti y entregarte, Señor, y entregarte mi desobediencia y mi poca fe que te vuelven a crucificar, a pinchar y a clavar, Señor, porque a pesar de que quiero agradarte, Señor, me cuesta, pero yo sé que Tú si puedes transformar mi vida, Tú puedes transformar mi miseria con Tu gracia, Tú puedes transformar mi pecado con Tu amor, Señor. Tú tienes el poder para restaurarme y hacerme nuevo, Tú puedes restaurar mi vida con Tu divinidad, sana esta carne enferma y sana esta alma triste. Señor, aquí estoy delante de Ti, pleno de confianza, para ponerme en Tus santas manos, para decirte que verdaderamente te amo y para decirte que eres Tú y has sido Tú siempre quien me ha permitido conocerte por Tu gracia y por Tu amor y gracias porque te has fijado en este indigno miserable y quiero decirte que sin Ti mi vida es muy difícil, no quiero vivirla sin Ti, Señor. Concédeme perdón por todas mis faltas, concédeme perdón, Señor, por mis miserias y por todo aquello con lo cual te he ofendido hoy, amado Dios, antes de reposar mi cuerpo y mi alma en el nombre de Jesús por sus clavos por esa daga que traspasó su costado por el desprecio de los hombres por el desprecio, Señor, que recibió de nosotros y que hoy aún sigue recibiendo perdóname y mírame con compasión y perdona a Tus pueblos de la tierra oh amadísimo Señor Jesús aquí en Tu presencia me postro de rodillas y con el mayor fervor de mi alma te pido y te suplico que en mi corazón hagas grandes maravillas que inundes que inundes mi corazón de vivos sentimientos de fe de amor de esperanza y de caridad que me permitas sentir verdadero dolor por mi pecado por ofenderte por no agradarte y dame la fuerza Señor para proponerme firmemente el enmendar mi culpa y que por ese amor insondable que sólo Tú puedes infundir en nosotros y con gran afecto y con gran amor y con ese dolor que Tú sentiste en la cruz yo pueda contemplar en mi alma Tus cinco llagas que yo pueda verdaderamente sentir ese dolor cuando te azotaban que yo pueda sentir el desprecio que Tú sentiste Jesús Tu misma gente Señor esa que te seguía a esa que ayudaste y esa que hoy sigues ayudando nos apartamos de Ti y no somos capaces de agradecerte ayúdame Señor a tener ante mis ojos aquel momento en la cruz cuando herido desangrado sediento con Tu espalda destrozada reposando sobre aquel madero y cuando pediste agua Señor te dimos vino agrio perdón Señor perdón oh perdón Dios como como el Rey David a Ti clamo perdón y te ruego Señor no mires mis miserias no mires mis pecados mira mi fe y mi deseo de enmendar mi culpa mírame con compasión Señor y borra de mi alma todo delito y lava mi carne de toda mancha oh mi Dios oh mi Señor yo no sé lo que deba pedirte pero si sé que sólo Tú sabes lo que me falta y lo que me conviene y sé que me amas más de lo que yo puedo imaginar y más de lo que yo mismo puedo amarte por eso te entrego Señor mi vida mi alma mi mente mi corazón mis sueños mis deseos ante Ti oh Dios me presento y abro mi corazón y espero decírtelo cada uno de mis días obra en mí con mi corazón abierto Tú podrás ver mis necesidades Tú conoces lo que más me conviene Señor porque de Ti procede toda misericordia todas Tus voluntades adoro Señor sin pretender penetrarlas oh Jesús mío enséñame a orar y enséñame a decir lo que tengo que decirte y cómo decírtelo Tú Tú que me has dado libertad Señor Tú que me has hecho libre para actuar para pensar y para tomar mis decisiones y Tú has sido testigo de mis errores amado Dios te ruego mi Señor no permitas que me aparte de Ti no permitas que esté lejos de Tu corazón no permitas que me aleje Señor de Tu lado ni permitas que me desvíe del camino que aunque estrecho y difícil es el único que me lleva por ese camino de verdad y santidad al cielo porque sólo Tú eres santo porque Tu santo nombre Señor estremece mi cuerpo Señor hoy con humildad te pido dame un corazón puro un corazón con el que pueda amarte y pueda amar a mis hermanos ayúdame a ser cada vez mejor porque yo sé que Tú puedes Señor porque creo que Tú puedes porque creo que tienes todo el poder y porque sabes muy bien que aunque lo he intentado no he podido por mí mismo amado Dios que en Tu compasión Señor me alcance que Tu compasión me devuelva la esperanza y la alegría y ahora mi Dios cuando el bullicio del mundo ha cesado y cuando las tinieblas de la noche se acercan y cuando todas las luces se han apagado aquí Señor donde me encuentro aquí al pie de mi cama mi alma oh Dios se eleva hasta Ti para decirte Señor creo en Ti espero en Ti Señor te amo con todas mis fuerzas y grito a los cielos gloria a Ti mi Señor y mi Dios no quiero ir a dormir Señor sin sentir Tu perdón sin sentir esa gracia que desborda mi cuerpo y mi alma oh Dios eterno y glorioso restáurame ven divino Señor penetra y sana este cuerpo cansado sana las lesiones de mi cuerpo lava mi alma Señor y líbrala de todo delito y de toda pena fruto de mi pecado en Tus manos Señor deposito mi fatiga y mi lucha mis alegrías y desencantos de este día que quedó atrás y si los nervios me traicionaron si esos impulsos egoístas una vez más me dominaron si en mi corazón di entrada al rencor a la duda o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí perdón Señor perdona mis pensamientos y mis actos de infidelidad y perdóname cuando pronuncie palabras innecesarias y vanas perdóname mi Dios si me dejé llevar si me dejé llevar por la impaciencia por la intolerancia por la soberbia por el egoísmo perdón si fue piedra de caída para alguien perdón Señor que por mi culpa haya caído perdón Señor no quiero entregarme esta noche al sueño sin recibir en mi alma la certeza de tu misericordia de esa misericordia insondable que es enteramente gratuita que basta pedirla y que hoy la pido para mí para mi familia para mis hermanos para mis amigos y para todos tus pueblos de la tierra Señor te necesitamos porque la angustia la acechanza del demonio nos destruye en medio de tanta maldad y de tanta ceguera ven Dios mío y protégenos oh Padre Santo yo te doy gracias porque tú has sido esa sombra fresca que me cobijas durante el día que me calmas la sed y me calmas el hambre porque me guías y porque me consuelas y aunque no te veo sé que estás allí y te doy gracias gracias porque me has cuidado como una madre y como un padre a lo largo de todas estas horas de mi vida a lo largo de todas estas horas de este día amado Jesús a mi alrededor ya todo es silencio a mi alrededor ya todo es oscuridad a esta hora te ruego envía a tus ángeles amado Padre en el nombre de Jesús aquí a mi casa aquí a mi pueblo a mi corazón y relaja mis nervios sosiega mi angustia suelta mis tensiones Señor y permíteme sentir esa paz que solo tú puedes darme inunda mi ser de silencio y de serenidad divina de plena confianza de que tú no me dejas nunca Señor hoy quiero con la plena certeza de que lo voy a recibir entregarte mis anhelos mis sueños mis deseos quiero entregarte todo cuanto lo que tú sabes que de mañana y en adelante debo enfrentar mis planes mis deseos mi responsabilidad en el empleo y con mi familia ya no quiero fallarle a mi familia Señor ya no quiero fallarte a ti quiero asumir mis responsabilidades con amor oh Padre querido mientras me entrego confiado a ti sé que tendré también un sueño en paz como ese niño que duerme en paz en los brazos de su madre en tu nombre Señor clamo compasión una vez más compasión como el ciego de Jericó diciendo Jesús hijo de David ten compasión de mí Jesús hijo de David ten compasión de mí apiádete Señor y concedernos tu paz Señor Jesucristo que alegría poder tener este tiempo contigo que alegría mi Dios que alegría oh Padre eterno poder recibir a nuestro Señor Jesucristo y saber que está aquí en medio de nosotros yo te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en mí en este día y que aunque no los veo tú te encargas de hacerlos realidad por tu amor y porque a pesar de la tormenta tú siempre me tiendes la mano y porque milagrosamente las cosas ocurren en mi favor y te doy gracias yo te ofrezco mi sueño y te ofrezco Señor todos los momentos de mi día y de mi mañana ven oh Dios y abrázame abrázame fuerte Señor abrázame fuerte y libera mi cuerpo mi mente mi lengua mi alma mi corazón de toda perversidad maléfica aparta Señor de mi vida toda perversidad del diablo toda maldad de mi prójimo apártala aparta de mí todo hombre perverso todo mal deseo todo mal pensamiento toda envidia toda mala voluntad aleja Señor el rencor aleja Señor el egoísmo aleja de mí los envidiosos Señor que a todos mis hermanos que son azotados por la perversidad del diablo te los pongo aquí ante ti Señor y enséñame a perdonar y enséñame a abrazarles y te ruego para que ellos te encuentren también Señor y una vez más me postro ante ti para que también a ellos les ayudes a comprender la falta de humildad el desamor para que le ayudes a comprender cómo el egoísmo la envidia el resentimiento la mala envidia y la mala voluntad nos alejan de ti y nos sumergen en la perversidad del demonio ayúdanos Dios rescátanos Señor sálvanos Dios por eso mi Dios me pongo dentro de tu sastísimo costado y bajo el manto de la santísima Virgen María que supo creer y confiar hasta el final y que supo confiar ante aquel inmenso dolor de ver a su hijo sufrir los más terribles tormentos María el más hermoso ejemplo de fe a la que premiaste cuando ningún ser humano pudo imaginar aquel milagro de la resurrección pudo abrazar a su hijo de nuevo después de tres días de haber sido sepultado solo tú tienes ese poder y así mi Dios yo a pesar de la tormenta de mi miseria de la angustia de mi miedo y de mi soledad confío en que tú me devolverás la paz lleno de gozo de alegría de bienestar con salud pleno de tu amor y de tu misericordia oh Señor así te entrego yo confiadamente lo que soy con mis miserias lo que tú has hecho de mí con mis debilidades y con mis pecados porque confío en tu bondad confiando a mi Dios de que tú te encargarás de sanar mi corazón de sanar mi pasado que yo pueda realmente perdonar y que en mi corazón no haya espacio para el rencor ni para el resentimiento ni para la envidia oh Padre escúchame sáname permíteme poder amar sáname ayúdame a amar mi Dios y arranca de mi corazón la de soledad y arranca de mi corazón Señor el desamor quiero agradarte quiero amarte y no sé cómo hacerlo Jesús ayúdame Señor Jesús bendito y alabado sea tu nombre Señor gracias mi Dios tú Señor Jesús que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas amanezca nuevamente y brille después la luz esa luz que nos alegra la vida esa luz que nos da esperanza que renueva nuestra energía y que nos fortalece haz que durante la noche que ahora comienza nos veamos por tu gracia y por tu amor exemptos de toda culpa y que al clarear ese nuevo día que comienza podamos reunirnos una vez más en tu presencia para darte gracias para bendecirte para adorarte para alabar tu santo nombre Señor Jesús sé que necesito ir a descansar y sé que tú quieres que yo vaya a descansar y a reposar mi alma pero te ruego dale paz a mi corazón descansa mi alma calma mi angustia y ayúdame en medio de mis necesidades calma mis miedos oh Dios yo sé que tú eres ese buen pastor y yo soy parte de tu rebaño y sé que nada me faltará y confío en que brillará el sol de nuevo porque me amas y sé que estás aquí y que me acompañarás durante toda la noche y durante cada uno de mis días toma mi mente y dale tranquilidad Señor toma mi corazón y dale paz que nunca dude de tu presencia que nunca dude de tu amor que nunca dude de tu insondable misericordia que nunca dude de tu existencia a pesar de la prueba como María Señor que no dudó que nunca se quejó sino que por el contrario guardó silencio y dijo sí y no preguntó por qué amó y no preguntó por qué te ruego mi Señor que tu serenidad me envuelva en esta noche y cada uno de mis días que mi casa y mi familia sea protegida por tus ángeles y por tu amor que con tu poder alejes todo mal de mi alrededor libérame oh Dios restáurame Señor restáura mi salud aleja todo peligro aleja toda tentación y aparta de mí la maldad del hombre aparta de mí a los hombres malvados y te pido Señor que renueves mi fe mi alegría que el Espíritu Santo en mí arda y se mueva y me devuelvas la alegría y que tú sanes mi cuerpo que sanes todas las lesiones de mi cuerpo que sanes toda célula que yo pueda alabarte y bendecirte que sanes mi mente mi corazón tú Jesús que sanaste al leproso tú que diste vista al ciego tú que hiciste caminar al paralítico tú que resucitaste a Lázaro y los tantos otros milagros que hiciste Señor y en ese poder divino porque tú eres mi Dios en ese poder maravilloso de Padre me refugio te doy gracias mi Señor te doy gracias porque eres bueno gracias porque eres un Dios de amor gracias porque eres un Dios que no ha limitado a los perdones gracias porque tú eres ese Padre que puede comprender al Hijo más rebelde porque tú eres ese Padre misericordioso que abraza como la parábola del Hijo pródigo sin rencor sin envidia y sin maldad dame Señor el pan de cada día para mí para mi familia para mis amigos para estos pueblos tuyos de la tierra que nunca me falte ese pan diario y que nunca me falte la alegría esa alegría de cristiano de saber que tú existes de saber que tú estarás conmigo a mi lado y que a pesar de la muerte viviré porque tú has prometido vida nueva a los que en ti confían a los que te aman y a los que en ti esperan devuélveme Señor la esperanza dame la esperanza y la confianza para no llenarme de temores en los momentos de prueba dame la fe que necesito para saber que nunca me abandonarás y dale a mi corazón toda la paz y la serenidad que necesita para afrontar los momentos difíciles de la vida y las pruebas de mañana dame sabiduría para saberlas llevar por el mejor de los caminos gracias mi Dios aumenta mi amor por ti mira mi corazón ven Señor dame luz nueva Señor ilumina mi camino porque si tú me ayudas todo será posible todo será más fácil me pongo en tus manos Señor me pongo en tus santas y venerables manos Señor para que esa maravillosa manera con que tú sabes hacerlo todo haga grandes cosas en mí y en tus manos pongo también a los míos para que los protejas y los ayudes siempre para que también puedan conocerte bendícelos y bendíceme y guíame hoy y cada uno de mis días oh Jesús el Nazareno tú tú el siempre noble y humilde el que nunca se quejó el que soportó los salivazos el que soportó los azotes el que soportó la negación de Pedro el que soportó la traición de Judas el que soportó el abandono aquel aquel que viviste allá en el Calvario a ti tú mi Dios mi brazo fuerte y poderoso me refugio en ti y te doy gracias porque no me abandonas y aunque yo me aparto de ti tú nunca me abandonas y a pesar de las dificultades y de las pruebas tendré la certeza de que estarás a mi lado tómame mi Dios soy tuyo esta alma te pertenece me he consagrado a ti en cuerpo y alma y quiero un día poder ser parte de aquel reino maravilloso ayúdame Señor y fortaléceme Dios mío en ti Señor me refugio en ti mi Dios deposito mi esperanza esta alma pobre y abandonada que confía en ti ante ti la pongo porque sé que tú tienes todo el poder y tú puedes Señor obrar en mí para que yo pueda agradarte para que yo pueda amar para que yo pueda confiar plenamente en ti oh Señor no desoigas este corazón arrepentido Señor y lleno de confianza porque mis súplicas Señor no podrán menos que llegar a ti porque tú no desprecias un corazón arrepentido porque tú no desprecias una oración hecha con fe yo te alabo yo te bendigo y glorifico tu santo nombre Señor hoy y siempre aleluya mi Dios y por el poder de tu sangre preciosa restaura mis fuerzas restaura mi amor sé que eres tú que puedes hacerlo todo y grandes maravillas van a ocurrir en mí porque serás tú obrando en mí hoy y siempre gracias Señor gracias por tu infinita misericordia yo te doy gracias yo te bendigo yo te alabo yo Señor confío en tu bondad gracias mi Dios por este tiempo gracias mi Señor porque en ti he encontrado ese amigo ese padre que me escucha y que atiende mi clamor ahora quiero poder ir a descansar en esta noche bajo tu amparo bajo tu protección ayúdame Señor a tener un sueño reparador un sueño en paz que hayan dulces sueños Señor siempre en tu amor yo te amo Jesús y en ti me refugio y en ti encuentro esperanza gloria aleluya Señor ahora Señor antes de dormir y con esta plena certeza de que estás aquí a mi lado abrázame quiero sentir Señor la fuerza de tu amor en mi vida quiero sentir tu divina presencia restaura restaura mis fuerzas Señor tú conoces todo lo que tendré que enfrentar mañana tú conoces esta angustia de hoy y conoces mis sueños y mis anhelos y mis deseos oh Dios altísimo a ti los entrego confiados en tu amor y en tu misericordia que no conoce de límites porque sólo tú puedes amar Señor de esa manera única sin condición amor perfecto que eres tú amado Señor te alabo te alabo te bendigo y una vez más te doy gracias y que mis labios siempre Señor estén prestos para alabarte para adorarte para bendecirte y para glorificarte quiero Señor poder tener más momentos como este contigo para que a través de la oración obres en mí porque sé que te haces presente y en eso me refugio y en tu palabra confío en tu promesa de amor Señor restauró mis fuerzas y contigo aquí me lleno de tu amor gracias mi Dios y dame tu santa bendición te ruego en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gloria Aleluya Señor Aleluya Señor